Música Amigos que tal sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en Teotihuacán Y bueno pues espero les guste este video Se queden al final vamos a recorrerlo De una manera diferente Vamos ahorita a conocer las pirámides Un poco de la historia Y además un recorrido extremo Así que bueno pues los invito a que se queden al final de este video Y ya se la saben Vámonos La ciudad prehispánica de Teotihuacán Fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo Que llegó a concentrar a una población mayor a 100.000 habitantes Este amplio complejo se encuentra al noroeste de la ciudad de México Y tiene una extensión que el turismo puede visitar de 264 hectáreas Donde se concentran los principales complejos de edificios monumentales Como la ciudadela y el templo de la serpiente emplumada La calzada de los muertos El palacio de Quetzalpapalot Y las ya famosas pirámides del sol y la luna Las cuales son el principal atractivo turístico durante todo el año Pero la fecha más esperada y en donde hay más concentración de gente Es el 21 de marzo Día en el cual se lleva a cabo el equinoccio de primavera Amigos pues ahorita nos encontramos en esta plataforma donde todos los turistas Se vienen a tomar la foto Y vean nada más porque Tienen una panorámica increíble Y de este lado Vean nada más Vean nada más amigos Por ahí está Javi Y bueno pues ya está tomándose su foto Muy recomendable para los que quieran venir A vivir la experiencia de conocer las pirámides de Teotihuacán Saludos Javi Todo bien Ahorita vamos a caminar hacia la otra pirámide Y bueno pues aquí van a poder encontrar Diversos artesanos De la piedra oxidiana Nos comentan que hay Diversas especies de oxidiana Y bueno pues aquí los van a poder encontrar Para los que les gusten las artesanías Ahorita nos encontramos caminando sobre la calzada de los muertos Nombre que en la actualidad nos comenta nuestra guía No se sabe a ciencia cierta el por qué se le denominó así Pero aquí podrás encontrar uno de los murales con el que cuenta esta zona arqueológica Además de que es el camino rumbo a la pirámide de la luna Amigos nuestro recorrido aún no termina Ya que conoceremos otros atractivos turísticos de la zona Y algunas degustaciones Así que nos trasladaremos en Cuatrimoto Y con nuestra guía Nitzia Que les dejaré su contacto por si gustan un tour como este Bueno amigos pues llegamos al centro cultural del cacao Porque vamos a degustar de esta rica bebida Que según dicen quita mucho el calor Así que bueno con este calor tan intenso que hace en Teotihuacán Pues vamos a degustar del cacao Bueno este es a base de lo que es cacao, maíz Y lo que es un almuerzo de canela Les doy la muestra para que lo prueben Muy rico la verdad, muy 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 rico amigos Recomendable Amigos probamos el pozo y ahorita va a ser el pulquito con cacao Tiene un aroma muy rico Muy rico Por lo que se ve la señorita nos quiere emborrachar Es pulque con piña colada Oye si está rico Bueno pues este es un roncito con cacao Muy bueno Y bueno amigos después de esta travesía Vamos a entrar a una gruta Que se llama Tlalocan Y bueno pues se ve que va a estar muy bueno Entramos con casco por protección Los mitos prehispánicos dicen que si alguien fallece ahogado O a consecuencia del agua Su alma se va al Tlalocan El paraíso de Tlaloc En lo personal Esta es una de las experiencias que debes vivir Cuando visites Teotihuacán Donde nos dirigimos hay una estela Una estela de luz Y se conoce como El baño lo que ilumina toda esta cueva En el cuerpo se hacían una especie de rituales Y de esa forma pues ellos podían Por ejemplo interpretar Cada cuando iba a haber un eclipse O ver la posición del sol o el tiempo Ok vamos a ir a este punto chicos Y este punto es el único lugar donde se encuentra iluminado Un poquito más Un poquito más Porque en este lugar se podía predecir Cuando iban a realizar lo que eran los eclipses Este lugar como tal pues no es original Digamos pero es una representación Tenemos una parte original Pero no podemos acceder a ella Y se encuentra frente a pirámide del sol De hecho esa puerta En frente de puerta número 5 Al lado de lo que se conoce como la gluta Ese lugar pues si es original Si es un orificio astronómico Y se utilizaba precisamente Para ver la posición del sol Y de esa forma poder estudiar Cada cuando iba a haber un eclipse De igual forma pues Le dieron lo que fue el significado Hoy en día pues ya son significados diferentes Te colocas al centro Miras hacia abajo Y haces este ejercicio Este ejercicio hace una representación De lo que es un águila volando O un ave que te hace sentir libre Y de esa forma pues era la representación De el guerrero El guerrero águila Que en ese momento Pues se encontraba como una parte esencial En la pues esa descendencia Pues bueno amigos vamos a pasar A la mejor parte de la degustación de vinos Con nuestro buen amigo Khalid Va a ser conocida como la vida de los dioses Ya que en nuestro México prehispánico Solamente la podían tomar Las personas sabias Las de alto rango Es decir los que tomaban decisiones Ya que tenían la creencia Que al tomar más de 3 litros de esta bebida Pues estos personajes eran poseídos por un dios El cual les hacía tomar excelentes decisiones ¿Cuántos litros? 3 litros Más de 3 litros Deme 3 Actualmente pues sabemos Que están en un estado de debilidad Pero Pues ellos tenían Poseídos Yo sigo creyendo eso Así que vamos a tomar nuestra copita chicos Y vamos a decir un brindis ¿Ok? ¡Sí! ¿Están listos? Esperen, esperen, esperen ¿Quién sabe por qué Eric tiene más? ¿Y por qué Eric tiene más? No sé ¿Qué le diste a Khalid que te dio más? Va a salir en el video Salud Pues choquemosle Bien Vamos a decir unas palabras antes de tomar la bebida ¿Ok? Vamos a decir Pulque bendito Pulque bendito Dulce tormento Dulce tormento ¿Qué haces afuera? ¿Qué haces afuera? Vente para adentro Salud chicos Vente para adentro ¿Es natural? Es natural Recién ha fermentado Está súper rico Bueno chicos Agua de las verdes maltas Agua de las verdes maltas Tú me tumbas Tú me tumbas Tú me matas Tú me matas Tú me has de hacer Tú me has de hacer Andar a gato Andar a gato Salud chicos Salud Bien chicos Y después de muchas degustaciones De vino de cactus Un poco de tequila Más pulque Y de que el ambiente se ha empezado a poner muy bueno Para todo mal Para todo mal Un mezcal Un mezcal Para todo bien Para todo bien Pues también Pues también Y si no hay remedio Y si no hay remedio Nos chingamos litro y medio Nos chingamos litro y medio Salud chicos Salud Bien Antes de terminar este video Quiero dejarte el amanecer en Teotihuacán Con el espectáculo de globos Que día a día se da en este lugar Y aunque no tuve la oportunidad de subirme a uno Seguro regreso en otra ocasión Para no perderme la experiencia Y bueno amigos Pues es así como hemos llegado al final de este video La verdad estuvo muy interesante el recorrido Se lo recomiendo cuando vengan a Teotihuacán Y bueno pues aquí les voy a dejar abajo El contacto de nuestra guía La verdad es que se la rifó bastante Así que bueno amigos Pues espero les haya gustado Los invito a que se suscriban a mi canal Activen la campanita para que les llegue la notificación Cuando suba un nuevo video Y amigos nos estamos viendo en la próxima Bye